Walton Robado ¡E Ya, 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 ya ja 4 alincuencias que habían estado assaltados en un lugar sagrado de awesía look esta coupe y y y y y y y y y ¿Ha habido una intervención con recuperación de algunos materiales de una empresa y capturados también? Así es, en Guadalajara se han intervenido dos vehículos que estaban saliendo de la granja Sinchi acá a la altura del kilómetro 1, 6 y 2 ¿Quiénes son los intervenidos? Los intervenidos responden al nombre del conductor de vehículo que está a mi costado la persona responde al nombre de César Alfredo Patricio Muñoz, de 52 años de edad asimismo, la persona de Julio Eduardo Mendoza Chunque David Alfonso Urquizo Castillo y diseño Lázaro Yanmarco, que está al interior del vehículo Toyota Caldina, que está en la parte posterior ¿Cómo se han identificado los delitos para estos sujetos? Está en calificación, la fiscal, la doctora Emma Soriano, está haciendo la calificación respectiva para dar a conocer el concurso delito delito de robo grabado, ¿no? Así es, robo grabado ¿Qué es lo que han extraído justamente de esta empresa? Como ven ustedes, son 48 sacos de son 100 sacos para poder recuperar 48 sacos de comida balanceada para ganado porcino y 4 cerdos que están en la camioneta y toda una mercadería en residencia se han llevado 18 cerdos de los cuales se han recuperado 4 en una mercadería más o menos ascendente de 2.500 nuevos soles en lo que es cerdo y en comida balanceada 6.000 dólares ¿Dónde ha sido la captura exactamente? Sí, por la zona de primavera por la zona de primavera ha sido intervenido por la zona de policía de Végeta y carretera de Barranca ¿Sería la misma banda que ha venido asaltando esta empresa? Se presume Se presume estamos en investigación en estos momentos estamos recibiendo las diligencias correspondientes para ubicar al total de la banda ¿Ellos han ingresado con armas de fuego? Según refiere el capataz de la granja que ha sido reducido ha sido amarrado ha sido atado y han ingresado por tres minutos los delincuentes de llevarse a la mercadería y los animales que ustedes ven en la camioneta ¿Cuántos sujetos han ingresado? 8 8 sujetos encapuchados encapuchados con armas de fuego De los cuales la mitad de esta banda ha sido capturada Sí, me parece ¿Qué tiempo duró el asalto dentro de esta granja? Ahora ha sido una hora una hora y porque ha sido aproximadamente una hora ¿Todos son de acá de la zona o de dónde se presumen? Son de Santa María me dice Santa María y Primavera Ya O sea, como que se injertan entre todos Sí Así mismo los representantes de la empresa manifiestan que ha habido llamadas telefónicas dentro de la empresa de trabajadores hacia un celular que justamente está en proceso de investigación ¿Están implicados también? No se descarta No se descarta Claro estamos en proceso de investigación ¿Dónde iban a comercializar nuestros mercados? En los mercados de acá de Guacho según refiere uno de los intervinidos Así refieren Era su medio de vida Sí Y todo ello está grabado todo acá por pasar por lo inicial También grabaciones respecto a lo que están declarando respecto a la venta de esos productos Era su medio de vida de uno de ellos refieren ¿La empresa tenía cámaras de seguridad en el interior? No, yo desconozco porque aún no hemos ido al lugar de los hechos de la empresa a ver las cámaras de video ¿Los representantes de la empresa ya se hicieron presentes? Sí Ya se han llegado dos ingenieros de la empresa Redondo ¿Qué decirle a la fiscalía ahora? No vaya a pasar con la experiencia anterior de la casa Sí, claro Estamos trabajando con la fiscalía a fin de dar todas las pruebas necesarias para que se haga la diligencia conforme a la ley Gracias Gracias